El jefe de gabinete, Aval Medina, repudió hechos de violencia que se llevaron a cabo en distintos puntos del país. Gobernadores, intendentes y dirigentes políticos también rechazaron los episodios vandálicos. Investigan la presunta participación en esos hechos de un dirigente del sindicato de camioneros de Campana. Condenan a 23 años de prisión al ex agente de inteligencia militar Héctor Berges por delitos de lesa humanidad. Patricio Fontanet, el ex líder de callejeros, está internado en un psiquiátrico de Córdoba. 700.000 argentinos recorrerán el país en este fin de semana largo. Aerolíneas Argentinas presentó la nueva flota de ómnibus para el traslado de pasajeros. El superávit comercial de noviembre fue de 634 millones de dólares, 74% más que en el mismo mes de 2011. La legislatura porteña aprobó razonificar terrenos de la ciudad para construir 4.500 viviendas del Plan Procrear. Del Potro confirmó que no jugará la serie de la Copa Davis ante Alemania. Se cumplen 25 años de la muerte del músico Luca Prodan.